Buenos días, soy Virginia Castanedo. Hoy vamos a comenzar a hacer el primer paso para hacer un mapa mental de mis valores. Los valores son aquellas creencias, convicciones, emociones con las que nos sentimos profundamente vinculados y a que dan sentido a nuestra vida. Aquellas que nos orientan cuando las cosas se ponen un poco difíciles, aquello a lo que queremos llegar, lo que nos da fuerza y valor en la adversidad. Entonces, hay muchas maneras de hacer mapas mentales y demás. Vamos a empezar por la más básica. Vamos a coger todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestras emociones y que está sobrevolando y vamos a plasmarlo en un papel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar, ponemos en el centro mis valores, que son diferentes y únicos para cada persona. Si bien es verdad que hay valores universales, para unas personas son más importantes unos que otros, ¿de acuerdo? Es importante tratar de evitar los deberías o lo que se supone de, bueno, voy a poner que para mí es muy importante, no sé, por ejemplo, es muy importante la verdad porque se supone que es importante. No, vamos a hacer sobre lo que realmente es importante para nosotros porque es un mapa privado que lo vamos a utilizar. Cuanto mayor sea nuestra sinceridad, más útil nos va a resultar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces comenzamos. Escribimos según nos venga a la cabeza las cosas que son importantes, escribo las cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, para mí es básico el amor, el amor enfocado hacia mi esposo y hacia la familia que queremos formar. Luego también están los amigos y amigas, que son una base muy importante. Otros valores. Para mí es muy importante, la verdad. La honestidad conmigo misma y con los demás. Honestidad. Honestidad. El arte. La pintura. La escritura. La comunicación es fundamental para mí. De momento escribimos los conceptos, luego los vamos a relacionar. La honestidad. La felicidad. Ser feliz y tratar de hacer... Ser feliz yo y tratar de hacer el mundo más feliz. Es importante. Y hacer felices, por supuesto, a los que me rodean. La paz interior es muy importante y también la paz para el mundo. Dejar de estar en guerra. Paz interna, paz externa. Mi trabajo. Mi trabajo. Mi trabajo. Un trabajo que tenga en cuenta todos estos valores relacionados con el arte y que tenga en cuenta la verdad, la honestidad, la paz. Que me haga mejor persona para poder estar mejor con mi familia, por ejemplo, y mis amigos. Cuando nos quedemos sin ideas, podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que me hace feliz? Pues mira, tener tiempo. El tiempo para emplearlo en lo que yo deseo. Otra pregunta que podemos responder. ¿Qué hay en mi vida que dejaría un hueco si desapareciera? Bueno, también hay que poner la salud. La salud yo pondría sobre la alimentación y el deporte. En mi caso, correr. Y caminar, que me ayuda a pensar, pero sobre todo correr. Bueno, vamos a poner todo, caminar. Es importante que vayamos poniendo todo lo que se nos ocurra. Ya llegará luego el momento de clasificar y eliminar. Continuamos. Si yo pudiera dar una cualidad a mi vida, ¿cuál sería? Yo creo que daría más paz y más tranquilidad. ¿Qué es lo que me estimula a continuar? Pues mira, eso me falta. La pasión, ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo la pasión? La pasión, me parece muy importante, y el entusiasmo. El tener un faro, un objetivo por el que guiarme. Vamos a dibujar el faro. Muy bien, este es el primer paso. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. ¡Gracias!